... Lo que es un clásico acá en San Rafael, el recibir al primer turista del año. La verdad que nosotros muy orgullosos de tener esta gran familia, o sea, cuatro hijos que elijan a San Rafael, que se hayan venido en avión a Mendoza porque no conseguían pasajes de avión a San Rafael. La verdad que nosotros estamos muy orgullosos que hayan llegado, automáticamente alquilaron un vehículo y se vinieron a San Rafael a disfrutar de excelentes días. La verdad que no conocen San Rafael, es su primera vez que están acá, y nosotros orgullosos, orgullosos de poder mostrarles lo que hacemos, lo que somos, y también orgullosos de nuestro sector privado que gentilmente ha donado todos estos regalos para que el disfrute de este primer turista. Muy, muy contentos, esto nos permite a nosotros iniciar este calendario, este año turístico, esta temporada turística, ya con el primer turista, gente de Buenos Aires, gente de Avellaneda, una familia espectacular, uno que ha tenido la oportunidad de estar charlando con ellos, y sobre todo, ellos vienen a descubrir San Rafael. Lo habían sentido, querían ver lo que era San Rafael, bueno, hoy es una realidad. Así que, bueno, muy contentos y agradecer, agradecer al sector turístico, agradecer a la estación de servicio, que también ha donado litros de nafta para que puedan recorrerlo. La verdad que todo, todo ha confluido para que el primer turista cuente y diga lo que se vive acá en San Rafael. Así que, muy, muy contentos por esto. Para nosotros, todo turista que viene acá es un embajador, y tiene que contar qué es lo que se vive y qué es lo que hacemos acá en San Rafael. Qué mejor que lo puedan vivir en carne propia, qué mejor que el sector esté apoyando para que descubran y puedan recorrer todos los rincones de San Rafael y lo comenten, lo comenten a sus amigos, a los conocidos. Porque sabemos que un turista feliz son tres turistas que vienen acá. Esa es la apuesta que hacemos y agradecerles. Vuelvo a repetir otra vez, agradecerles a todos aquellos que eligen San Rafael para venir a vacacionar.